Este lunes, Oscar no podrá esconder más la verdad. Quiero saber quién vive aquí. Y se toman decisiones. Me quedaré en San Marcos indefinidamente. Con el corazón. ¿Te quedas solo para dilatar el ataque de tu papá contra mí? Muriel y Juan David quedaron flechados. ¿Cómo vas a hacer para mantener esa relación con Juan David Reyes? ¿Qué hará Rosario para quitar de en medio a su hija? Nada ni nadie me va a impedir acercarme a él. Pasión de Gavilanes. Este lunes, 19 Centro.